Seguramente en el repertorio de haber estado muchas veces esa obra de Ayete García Jiménez que es Palomita Blanca. Bueno. Lo lleva a la guitarra Carlos Rubén Gómez, de esta manera. La guitarra Carlos Rubén La guitarra Carlos Rubén La guitarra Carlos Rubén La guitarra Carlos Rubén La guitarra Carlos Rubén